Si tú no estás conmigo No puedo solo, no puedo solo Si tú no estás conmigo No puedo solo, no puedo solo Si tú no estás conmigo No puedo solo, no puedo solo Si tú no estás conmigo No puedo solo, no puedo solo Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo Tengo que confesarlo, que si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo Me da miedo de la vida, me da miedo de los tiempos Pero si tú vienes conmigo, Señor, estoy tranquilo Aunque el viento se levante, sé que tú estás de mi parte Y me siento como un niño en los brazos de su madre Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo Si tú no estás, que yo me quedo solo y sin calor de nadie Me siento como un pródigo perdido por la calle Me siento como un niño cuando le falta a su madre Si tú no estás, que yo me vuelva loca y a mí me falta el aire Yo siento que me hundo, no tengo ayuda de nadie Por favor, oh padre mío, tu presencia no me falte Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo Si tú no estás conmigo, no puedo solo No puedo solo, si tú no estás conmigo No puedo solo, no puedo solo Si tú no estás conmigo, no puedo solo Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo